Hoy se durmió la guerra, hoy despertó la paz. Suenan todas las campanas y las armas callan porque es Navidad. Ríen todas las estrellas, cantan la luna y el mar. Bailan en el cielo alegre todas las palomas anunciando paz. Y el romano está contento porque el mundo se amará. Con mi canción de Navidad quiero entrar a tu corazón. Ábreme las puertas de tu amor y despierta tu ilusión. Con mi canción de Navidad solo quiero que hoy pueda soñar en que el mundo reinará la paz. Y ese día llegará. Hoy es distinto el aire, hoy la gente cambió. Se abren todos los caminos, no existen fronteras y el mundo se unió. Ríen todas las estrellas, cantan la luna y el mar. Bailan en el cielo alegre todas las palomas anunciando paz. Bailan en el cielo alegre todas las palomas anunciando paz. Y el romano está contento porque el mundo se amará. Fnungelas, cantan la luna y el mar. Ríen todas las palomas anunciando paz. Bailan en el cielo alegre todas las palomas notifications İyi Richter Siento tu ilusión con mi canción de Navidad, solo quiero que hoy pueda soñar que en el mundo reina la paz. Y ese día llegará.